Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. Una visita que nunca falta en el recorrido de Itzulia es Vitoria-Gasteiz, la capital administrativa del País Vasco. Tanto cielo como ambiente amanecen un poco nublados por los acontecimientos del día anterior, donde siete de las once bajas del día fueron por la caída, con reportes de huesos rotos y temporadas frustradas momentáneamente. Julián Eraso habló de la lectura que, como presidente del comité organizador de la carrera, tiene de este incidente. Menos los diez corredos que cayeron todos los demás, pasaron la curva perfectamente, y los que iban por la parte izquierda en curva derecha, pues fue un despiste, un frenar a destiempo seguramente, y se fueron los que iban detrás, se fueron de la carretera. Nosotros este año y todos los años anteriores pensamos que tenemos todo súper controlado. Luego no sabes en qué puntos va a surgir el problema. Los ciclistas ellos están reconociendo que marchan a demasiada velocidad, lo que pasa es que eso tiene difícil solución, porque nadie va a frenar para que el otro le pase. Entonces, ¿dónde está el arreglo de eso? Porque en este momento los ciclistas todos están súper preparados, son atletas que pueden ir más rápido de lo que van, pero bueno, a veces hay que recordarles, yo he hablado con gente del ciclismo, hay que recordarles que la bicicleta tiene una herramienta que se llama freno. Y claro, pasa en otros deportes, motos tal, que el que apura la frenada pierde un puesto. O sea, entonces, en ciclismo está pasando lo mismo, no sé qué solución se le puede dar, pero la velocidad, y es una cosa que reconocen todos los corredores, es excesiva. Sin Jonas Bingegar, el Bisma Lisa Bike mira a Sepp Koss como líder espiritual del equipo luego de haber jugado ya ese papel en la Vuelta a España, pero la general ha quedado lejos. Ahora no estoy en condiciones para liderar el equipo, pero sí creo que tenemos opciones para intentar hacer algo en alguna etapa, pero sí, la temporada todavía es muy larga y habrá oportunidades diferentes. David de la Cruz, quien viste el uniforme del Q365 para este año, es un veterano que ha vivido momentos duros sobre la bici y reflexiona sobre lo acontecido. Bueno, es súper duro, ¿no?, cuando ves una caída así. Encima, en mi caso, que tuve una caída muy similar hace cuatro semanas, casi en Tireno Adriático, cuesta mucho dar la vuelta, sobre todo ayer, por ejemplo, una vez que vi esa caída, pues uno toca más el freno, es inevitable. Pero creo que al final se trata, en mi caso, como yo lo veo, de pensar lo menos posible en las partes negativas que siempre están ahí, ¿no?, porque al final esto es un deporte de alto riesgo, intentar no pensar en ello, intentar concentrarse en las habilidades de cada uno y, bueno, concentrarse en otras cosas, ¿no? Al final la mente muchas veces, donde tú pones el foco es dónde vas, intento, pues bueno, no pensarlo. Y lo único que pienso ahora de la caída de ayer es, pues bueno, desearles una pronta recuperación a todos los involucrados, porque fue, te digo, una caída súper fea y dentro de la gravedad de algunas lesiones, pues bueno, pues para la caída que fue, podemos estar contentos de cómo salió. La jornada terminará en Amoravieta e Chano, donde desapareció una clásica en 2019 que traía a los mejores escaladores del mundo. La última versión había sido para Carlos Betancourt y anteriormente había sido el venezolano Unai Echevarría, un ganador de la llamada clásica de primavera. Nos acercamos con Luis Aular para saber si conocía de esta victoria de su paisano. La verdad que sí, he escuchado de Unai y la verdad que bueno, contento, ¿no? Yo creo que es una bonita carrera y la etapa de hoy también seguramente va a ser muy bonita y esperemos estar al 100% y dar lo mejor de nosotros en esta etapa. Ya tenemos cuatro días acumulando mucha fatiga y yo creo que, bueno, esperemos que sea un día tranquilo y podamos estar en la opción de poder disputar la etapa. Con una reducción de protagonistas, también la carrera queda más apretada en tiempo en la general. Matías Esquelmosa del Lidl Trek no hubiera querido heredar así la camiseta amarilla porque le pasó algo similar el año pasado en la Vuelta a Suiza, pero hoy amanece como líder. ¿Cómo se vivirán estas dos últimas etapas? Esto nos comentó Christopher Jules Jensen del Jaico Aulula. Por supuesto que la carrera será diferente en términos de que no es común que una carrera World Tour pierda a casi todos sus corredores de clasificación general y ahora todo cae en Ayuso y Esquelmosa mayormente y también en Landa, claro. Ellos serán los que tomen el control. Además, hay muchos equipos que tienen solo esta oportunidad porque la etapa del sábado es muy difícil. Isaac del Toro sigue siendo parte del top ten de la clasificación general al amanecer de la penúltima jornada y es un foco de atención y admiración de muchos conocedores del ciclismo, pero sobre todo de los paisanos que han llegado hasta esta salida en Vitoria para celebrar al 20 añero. ¡Torito! 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 ¡Ra, ra, ra! 150 corredores abandonaron la zona de salida rumbo al recorrido neutralizado y como ejemplo de la velocidad, en la primera hora, el OTE la corrió a 54 kilómetros por hora sin permitirle salida a nadie durante los primeros 90 kilómetros. Cuando entonces Isaac del Toro y Sepkos decidieron tomar acción y formar un dueto de ataque. Atrás llegaban las noticias de que Mikel Landa se había ido al piso con su coequipero Gil Genders y Gonzalo Serrano del Movistar. Los tres abandonaron la carrera, Mikel en ambulancia e inmovilizado. El mexicano y el estadounidense fueron capturados antes del segundo paso por la contrameta con apenas 50 kilómetros por cumplir. Otros corredores decidieron tomar acción, mientras que el líder Trek iba al mando del pelotón. Mijael Kwiatkowski también intentó poner presión siempre pensando en el remate de Ethan Heiter, pero Isaac del Toro siguió insistiendo en la última subida a Muniqueta. El colombiano Santiago Buitrago del Varen Victorios hizo un cierre en ese puerto y descendió en primera persona con menos de 12 kilómetros, donde un lote de 34 pudieron salvar el ritmo marcado en 47 kilómetros por hora de media en el día. Isaac del Toro atacó con menos de 2,5 kilómetros, pero volvió a ser controlado. Luego Carlos Rodríguez intentó abrirle espacio a Heiter en el último kilómetro y fue Maximilian Schachmann quien intentó ir por la etapa. El hombre del Bora Hansgrohe peleó por la línea, pero Román Gregoire y Orlui Saular sobrepasaron milimétricamente al alemán. El corredor del grupama francés de Yeh venció por milímetros al venezolano, mientras que Santiago Buitrago entró sexto. Isaac del Toro fue nombrado el más combativo del día, aunque él quería la victoria. Mira, la verdad que es una carrera que se ha ido rápido todo el día, pero bueno, he sabido guardar, sabía que podía ser un bonito día para mí, tanto para mí como para el equipo. Lo hemos intentado y bueno, al final no ha podido ser, una pena la verdad, porque me encontraba muy bien. He sufrido mucho en la subida, pero bueno, lo he dado todo hasta el final y a veces sale, a veces no, pero una pena porque ya quería estrenar mi palmarés en el World Tour, pero bueno, hay que seguir intentándolo. Sabemos que tenemos la fuerza. Bueno, yo creo que hoy fue de las etapas más rápidas que he estado. Yo creo que el viento hizo que la carrera todo el día se fuera muy rápido. Vimos que realmente nunca hubo una fuga, de nuevo caídas. Una pena la verdad. Y bueno, en el circuito final la verdad que me sentía muy bien. Lo intenté en los dos pasos. Y bueno, nada, contento de que las piernas están bien. Al final la bajada, prefería cogerla yo adelante que a rueda de alguno. Y bueno, tomando mis riesgos y mis precauciones, no. Y bueno, nada, al final muy complicado. Viento de cara, no sabes a quién seguirle la rueda. Y bueno, sabía que al sprint no tenía muchas posibilidades, pero bueno, entré a la última curva bien y nada, ya está. La verdad es que fue un día en el que se iba rápido y al final queríamos intentarlo. Creo que yo y todo el equipo queríamos intentar estar ahí adelante y al final no pudo ser. Creo que me precipité y al final eso cuesta algunas consecuencias. Entonces, nada, un poco a la expectativa de lo que pueda pasar mañana y obviamente aprender de lo que pasó hoy, ya que no debe volver a pasar. Este sábado 6 de abril se cierra la carrera con una etapa reina. 3.400 metros de desnivel positivo, 7 premios de montaña, incluido el Cravelín, y una llegada en descenso a Ibar. La general, encabezada por Matías Esquelmusa, está más que apretada, con Shackman a 2 segundos y Juan Ayuso a 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!